Qué difícil es en estos tiempos hablar de patria, hablar de nación, cuya identidad tiene que ser la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Cómo rendir homenaje a Paso, Saavedra, Moreno, Belgrano, Ascuénaga, La Rea, Mateo, Castelli, Alberto, quienes conformaron la primera junta de gobierno. Cómo rendir homenaje a quien recién depositamos una palma al pie del busto de quien libertó Argentina, Chile y Perú, y que hasta a él en este tiempo algunos lo cuestionan. Ojalá, digo yo, la sangre de San Martín haya servido para inyectar a cada uno de los argentinos. Qué distinto sería todo. Nos dejó el Libertador su obra, nos dejó el legado de sus máximas para su hija Mercedes, cuando le decía que debía inspirar el amor a la verdad y el odio a la mentira. Hablar poco, lo preciso. ¿Por qué todo eso ha quedado tan lejos? Hoy vivimos, hoy sufrimos, el desgaste o la pérdida de los valores, del respeto, del cumplimiento de la palabra empeñada, de la cultura del trabajo. Pedimos todos y cada uno de los días más derechos, pero nos olvidamos que también tenemos obligaciones para con nuestra patria, para con nuestra nación. Y creo que debemos preguntarnos si yo, ustedes, cada uno de nosotros, no somos patria. Claro que somos patria. Por eso, como bien decía Alicia, todos y cada uno de los días debemos levantarnos procurando hacer algo mejor cada uno de nosotros para que de esa forma procuremos que también mejore esta nuestra patria. La vida, el trabajo, la política nos da en cada tiempo la oportunidad a todos y cada uno de nosotros para hacer algo para crecer para mostrar logros. Debemos aprovechar todos y cada uno de nosotros ese tiempo. Ojalá que todo eso lo pongamos todo y cada uno de los días para hacer grande a nuestra patria grande y también grande a esta nuestra patria chica. Después de muchos años y hablando de nuestra patria chica de haber participado en tantos actos en homenaje a la patria como este seguramente el año próximo aquí va a haber otro intendente que vamos a elegir democráticamente entre todos los sancarlinos. ojalá que Dios lo ayude que Dios lo ilumine para que todos y cada uno de los días ponga lo mejor de sí con esfuerzo con trabajo con dedicación procurando siempre el bien común por encima del bien de cada uno en forma particular que Dios lo ayude a demostrar a que solo se crece cuando se hace más con menos que Dios lo ayude a tener en cuenta esas máximas de inspirar el amor a la verdad el odio a la mentira que hable poco lo preciso ojalá que Dios nos ilumine a nosotros como comunidad para que podamos todos y cada uno de los días mostrar acciones hechos que nos ayuden a crecer porque las palabras van las palabras vienen después se olvidan y se las lleva el viento ojalá que como comunidad podamos mostrar todos y cada uno de los días logros propios porque de esa manera podremos evitar algo que escribió una persona que aprecio mucho hace pocos días solamente aquellos que no pueden mostrar logros propios se dedican a criticar los logros ajenos feliz día para la patria grande feliz día para la patria chica y que viva la patria 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 la patria